Voy a matar a todos los que amas. Y todos te culparán a ti, porque nadie más puede verme. Yo puedo verte porque estoy extremadamente ebrio. Oye, solo... Amigo imaginario de la infancia, ¿puedes salvarme ahora? Sargento Sanchicha, viniste. Te amo. Rachel, Rachel, debes entender el ingrato papel del amigo imaginario. Cuando el niño madura, dejas de existir. No recibo órdenes de una salchicha. No, no, ¡córtame primero! Y es hora de poner a descansar a mi buen amigo. Al menos su vida no fue en vano. De hecho, como amigo imaginario, nunca puedo morir. Entra a mi estómago. Está bien, sí, señor.